¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra. Una ficción. Que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. ¿Qué es la vida? 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 Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sonda. Una ficción. Que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Sueños son. ¿Qué es la vida? Un heavens, ¿qué es la vida? Sí. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!